El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha pedido esta mañana generosidad a todas las fuerzas políticas para que sea aprobada en el Congreso de los Diputados la reforma laboral. Pues espero que se actúe con cabeza y que se tenga la misma generosidad que hemos tenido los agentes sociales para llegar a un acuerdo. En un desayuno informativo con medios de comunicación, Ángel Nicolás ha dejado claro que este es un pacto entre sindicatos y empresarios. Sentarte pensando que tienes que ganar tú todo es un error de fondo tremendo. Y el plurito este que parece ser que algún diputado ya lo ha dicho, de que hombre, es que aquí los legisladores somos nosotros, no los agentes sociales. Nosotros no pretendemos legislar, nosotros hemos llegado a un acuerdo y ahora es el Parlamento quien tiene que apoyar el decreto que publicó el Gobierno o no. Un acuerdo en el que, en palabras del presidente de CECAM, ha costado mucho llegar, que Europa ha aplaudido y que da estabilidad, confianza y paz social. A su juicio, el debate político actual sobre esta reforma tiene una explicación sencilla. Los políticos todo lo que hacen tiene, al final, un objetivo, es ganar las elecciones. Y si eso implica que yo tengo que seguir enfrentado a ti, porque como el PP apoya al PSOE en este tema, uuuh, que van a decir los míos, ¿por qué tienes que estar pensando siempre en ti y en tu partido? Piensa en los demás. Este ha sido el reproche que durante su intervención ha hecho a la clase política del país, a la que le ha pedido que actúen con cabeza, ya que... Lo difícil está hecho, que era llegar a un acuerdo en ese momento y en los términos en los que estaba previsto.